Hola, mi nombre es Leo Geronés, yo soy fotógrafo, blogger, trabajo en cuestiones que tienen que ver con la comunicación y básicamente, bueno, también trabajo desde hace bastantes años con la moda y encontré una manera de poder mixar lo que es la tecnología, en este caso lo que es la tecnología blockchain y toda esta cuestión de que está tan de moda hoy por hoy, esa palabra que suena de una forma tan linda también poder mezclarla con lo que es la moda, en este caso con la moda sustentable y poder hacer un mix que permita que bueno, que en realidad todos los emprendedores que realmente quieran hacer real su proyecto pueden encontrar en esta nueva tecnología una forma de poder sustentarlos, de poder pagarlos, de poder llevarlos a cabo y poder dejar un extra tan importante como es todo ese historial acerca de la cadena de producción y la cadena de suministro que ha tenido ese producto y demás así que es una buena chance para poder mixar tecnología, moda y estar un paso más a la vanguardia que creo que Uruguay en ese caso, como toda Latinoamérica, siempre tienen una chance de poder superarse así que, ¡vamos mola!